Muy bien, y vamos a hablar de Internet. Hay muchas personas que lo usan a diario y no saben que es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Hay personas que quizás simplemente no pueden vivir, no se imaginan un mundo sin Internet y cómo ha cambiado en los últimos quizás 10 años nuestra vida cotidiana. Hemos invitado al señor Alfonso Bae y es experto en innovación y tecnología. Vamos a hablar del Día Mundial de Internet, cómo ha cambiado nuestras vidas y qué es lo que se proyecta sobre todo en nuestro país. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida con Internet? Porque de la época de las cartas por correo, de leer solamente el periódico y muchas cosas más, ahora estamos hablando de comunicación instantánea, tener toda la información prácticamente en un segundo. Y ha cambiado todo prácticamente en una década. Creo que está cambiando, creo que va a seguir cambiando y creo que los ciudadanos tenemos que ir acostumbrándonos a poder sacarle provecho a este nuevo medio. Creo que no se trata solamente de utilizarlo, es decir, conectarse, sino hacerlo para poder seguir o desarrollar una serie de líneas o una serie de intereses que pueden ser muy interesantes para la sociedad. No solamente hablamos hoy día de buscar información, sino también hablamos de hacer política por Internet y también hablamos de poder entretenerse por Internet. Creo que hay que saber utilizar el medio, creo que es un medio poderoso, muy importante, pero que hay que ir guiando a la población para que ésta pueda darle un uso realmente importante e interesante. ¿Qué es lo que falta en materia de tecnología Internet en nuestro país? Miren, yo creo que el Perú, digamos, hay que verlo o como un vaso medio vacío o como medio lleno. Yo lo veo medio lleno, es decir, si bien es cierto, falta mucho todavía, también es verdad que hemos avanzado un enorme trecho en la conectividad en Internet. Hay millones de usuarios, hay millones de líneas telefónicas que están también conectadas de alguna forma a Internet, y creo que esto va configurando un escenario muy interesante de interacción, de conectividad, de comunicación interactiva entre los ciudadanos. Entonces creo que, si bien es cierto, la infraestructura debe aún desarrollarse mucho más, también es verdad que hemos avanzado un trecho importante. Falta, por cierto, desarrollar canales mucho más potentes en zonas que son alejadas de los centros poblados y urbanos, pero creo que las inversiones que se están haciendo van a permitir que en un plazo mediano podamos tener a poblaciones que en la actualidad no tienen ni siquiera vías de comunicación físicas conectados a Internet y a la globalidad. Creo que eso es muy importante verlo en la perspectiva que significa para el país. Además que hay una desventaja entre los, quizás, chicos que estudian con el Internet a la mano, con los que no lo hacen, ¿no? Una desventaja con la tecnología. Definitivamente el Internet es inclusión. Creo que en muchos países, sobre todo desarrollados, Internet no es un servicio privado solamente, sino hasta público. Es decir, hay estados poderosos y grandes que pueden y han contemplado el desarrollo y el uso de Internet de manera pública. Así como tenemos agua potable o luz eléctrica, también hay Internet. Por supuesto, en el Perú no se puede todavía pensar en esto, en un corto plazo, pero sí en un mediano plazo. Entonces ahí viene un tema interesante, un desafío muy interesante para los próximos gobiernos en el país. Es cómo hacer que Internet se convierta en una autopista de información, pero sobre todo en un elemento de integración. Yo creo que si los peruanos nos podemos sentir de alguna manera interesados en un futuro cercano de comunicaciones, es a través de Internet. Si podemos utilizar estas redes para poder conectar a más personas, en los poblados pequeños de las sierras, por ejemplo, alejados, creo que podemos darles la posibilidad de ver otra realidad. Y a partir de ello, entonces, generar desafíos interesantes en su propia forma de ver la vida. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Internet, pero haciendo un poco de historia, el Internet tiene más de 15 años. Bueno, Internet tiene varias décadas, pero, digamos, masivamente en los últimos 15 años se ha comenzado a desarrollar mucho más. Y las redes sociales, que son, digamos, una forma de comunicación importante y que cada vez es masiva, o mucho más masiva, entonces lo traen al presente. Hoy día resulta, digamos, extraño que una persona no esté conectada a una red social o no esté conectado a Internet para poder hacer sus labores diarias. Ya no te piden tu dirección física, la dirección de tu casa, sino tu dirección de correo. Es que sin duda... O de Facebook o de Twitter. Sí, porque hasta el teléfono celular termina siendo un elemento que uno puede cambiar. Pero el correo electrónico es un poco más complicado. Entonces uno sigue por un correo, desde donde sea que esté en el mundo, o de cualquier parte donde la persona quiera conectarse conmigo, con un correo basta. Entonces, sí, definitivamente las cosas van cambiando. Pero hay un tema interesante, ¿no? A veces el Internet y las redes sociales hacen que las familias también se distancen. Así es. Estamos tan conectados y tan desconectados. Cada uno en su computadora, cada uno en su habitación y de repente no conversan tanto como antes. Y ahí entonces se produce un elemento que vale la pena reflexionar, ¿no? Hay, por cierto, mucha conectividad, pero hay mucha ausencia de la comunicación personal. Y eso no debe ocurrir. Tenemos que saber y entender que hay, sin duda, excesos. Y que el exceso también se puede dar en la comunicación interactiva, virtual. Entonces hay que saber medir las cosas. Hay que saber verlas con la, digamos, calma y prudencia del caso. Pero no hay que olvidar que no existe nada como un buen beso, un buen abrazo y una conversación frontal con los amigos o con la familia. Entonces los padres de familia, que somos quienes tenemos también una labor de docencia, educación hacia nuestros hijos, tenemos que enseñarles que Internet es bueno, es útil, es fantástico, pero que eso no debe de ninguna manera apartarnos del medio social, del medio familiar, ¿no? Hay que utilizar las redes para hacer también que las redes salgan de la computadora y entren a la casa. La red social, entendida como ha sido siempre en la historia de la humanidad, no es una que termina en la Internet, sino que comienza de repente en Internet. Y tiene que bajar hacia la calle, hacia nuestra vida cotidiana y permitir conocernos mejor, a los hijos, a los padres, a los amigos y a todos. ¿Qué se viene para los próximos años? Porque parece que ya se ha inventado todo, pero sin embargo siempre hay algo nuevo que nos sorprende. No, yo creo que en el campo de la innovación y la tecnología hay que seguir mirando con humildad lo que ocurre. Uno puede ver las tabletas tipo el iPad o las otras que han aparecido hoy día, que son tan interesantes y tan novedosas, y uno cree y pregunta ¿qué más habrá? Yo creo que hay que seguir esperando. Vienen muchas cosas más, mucho más pequeñas, mucho más versátiles, mucho más conectadas. Y entonces lo que no hay que dejar de visualizar, y creo que ese es un tema importante, es la esencia de lo importante. Es decir, estos medios son para comunicarnos, no para aislarnos. Mientras entendamos que la innovación, la tecnología y las comunicaciones debe servir para comunicarnos entre más peruanos, entonces vamos a estar haciendo una excelente apuesta por un futuro mucho mejor. No se trata de tener tecnología, se trata de usarla en un fin y para un bien que sea realmente importante. Muy bien, muchas gracias a Alfonso Bella, experto en innovación y tecnología, y sobre todo a los padres, mucho control, que también saben que los chicos estén en internet, pero también hay que ponerle un horario, que sería muy bueno, y sobre todo ver las páginas que visitan nuestros hijos.